El gobernador del estado Miranda y líder de la oposición venezolana Enrique Capriles confirmó su presencia en la plenaria del Consejo Federal de Gobierno este lunes en el Palacio de Milafroles, donde pedirá al presidente de gobierno Nicolás Maduro que deje en libertad a Leopoldo López. Capriles anunció sus planteamientos durante una manifestación a la que asistieron miles de estudiantes en Caracas. Capriles también criticó el uso de la violencia que precisamente este fin de semana cobró la vida de un joven elevándose a 11 la cifra de muertos.